¡Viene para toda la fiesta en el Cumbia Téna Zonita! Cumbiando el Bajío Ciudad Cumbia TV Los Cumbia ¡Cumbia Cumbia! Y esta canción se va para toda mi bandera mexicana ¡Vamos a ver qué va a todo para! ¡Aquí va a todo para! ¡Aquí va a toda la fiesta en el Cumbia! ¡Vaya! ¡Aca los chavos! ¡Aquí va a todo para! ¡Aca la fiesta en el Cumbia Téna Zonita! ¡Aca la fiesta en el Cumbia Téna Zonita! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!